Bueno, ya estamos aquí. Un gusto, como siempre, tener a Ramón Isaguirre para hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre los acontecimientos de Guanajuato. Ramón, gracias. Gracias, Ardondo, y gracias al auditorio que nos escucha. Una pausa en la vorágine informativa y tratar de ver qué está pasando. Te propongo dos temas. Bueno, uno sería el proceso de elección de rector en la Universidad de Guanajuato, que entró ya en su etapa final, digamos, ya comparecencias ante la comunidad universitaria. Exacto. Los registros y los filtros esos que existen ya funcionando y pues queda muy corto el lapso para que sepamos quién va a ser el nuevo rector. Sí, además tardará el 27 de septiembre, se tendrá que conocer, ¿no? Tendrá que tomar posesión ya el nuevo rector, más bien. Y el otro tema, lo que está pasando en el PRI con ahora estas noticias sobre un fraude a personas en estado de precariedad, habitantes de zonas rurales a los que se les esquilmaron literalmente 3 mil pesos por familia, prometiéndoles una casa de 48 mil pesos y nada más. Se llevaron los 3 mil pesos y no hay ninguna otra respuesta. Confabulados, hasta donde sabemos, bueno, quienes son hoy dirigentes en el PRI, diputados electos, por cierto, tres diputados electos del PRI, los números uno, dos y tres de la lista, y aparentemente una institución federal, la CONAVIM, la Comisión Nacional de Vivienda. Si quieres lo dejamos en segundo término, pero primero que nada, pues tú eres universitario, eres catedrático, eres parte de la comunidad, ¿cómo estás observando este proceso? Bueno, Ardondo, primero una pues relativa sorpresa de que contra lo que había venido ocurriendo en otros procesos, sobre todo en procesos recientes, sólo dos candidatos se postularon a la rectoría, el rector general que puede aspirar a un periodo más, y el doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, el director del, perdón, el director del campus Guanajuato. Que es el más grande también. Que es el más grande, no sé si en matrícula, pero supongo que también en matrícula, y quien ya había aspirado a la rectoría general. La especulación general suponía que varios académicos, yo creo que la universidad tiene académicos de una gran calidad, como para aspirar a un cargo de este tamaño, y al final de cuentas sólo dos candidaturas. El proceso es muy curioso porque si bien hay una parte del proceso, es esta que está ocurriendo ahorita, de dar a conocer los proyectos de cada uno de los aspirantes a la rectoría general, también lo cierto es que al final del día acaban resolviendo 11... Una junta directiva. Una junta directiva formada por 11. Es un modelo como híbrido. Un modelo, pues creo que más inspirado en el de la UNAM que otra cosa. Bueno, de alguna forma tendría que resolverse, se resuelve con 11... No todos miembros de la comunidad universitaria. Hay, si no me equivoco, tres académicos externos a la comunidad universitaria, si me cuentan, no me falla. Y ellos serán... Y algunos que no son académicos. Y algunos que no son académicos, sí. Que son representantes, digamos, de la sociedad civil. Sí, que son estos externos. Regularmente se ha elegido empresarios. Sí, o bien académicos de otras partes. Sí, ellos serán los que tengan la última palabra. Y, bueno, pues está en este proceso en el que se da a conocer a la comunidad universitaria para que la comunidad universitaria se manifieste. Hay una interacción con el Consejo Universitario y una interacción con la junta directiva para que cualquier miembro de la comunidad pueda expresar su opinión. Y estas, pues, se han tomado en cuenta en el momento de deliberar. Ese es más o menos a grandes rasgos el proceso. Tal vez un antecedente que es muy importante, perdón, lo que es el viernes pasado, el Consejo Universitario avaló las dos candidaturas. Y algo que ha llamado mucho la atención y que ha generado polémica, incluso al interior de la universidad y en redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter, el hecho de que se haya dicho que el rector general actual, el doctor José Manuel Cabrera Sixto, no cumplió con toda la documentación que luego la fue a presentar posteriormente y que el órgano correspondiente le dijo que era extemporáneo. Esto ha llamado mucho la atención y también, hay que decirlo, ha generado cierta molestia. ¿Y provocó que no pasara de forma unánime, sino una votación? Sí, porque algo que se ha comentado mucho en la comunidad universitaria es que en los diferentes requisitos que se plantean a alumnos o incluso académicos, cuando los académicos son valorados para los estímulos correspondientes, bueno, pues no hay más chances. Tienes que entregar todos tus papeles. Y nada se supone, ¿no? Todo tiene que ser acreditado. Entonces, ¿por qué ahora, en este caso, se daba por acreditado a partir de una mera suposición? Claro, sí, un descuido ahí de José Manuel Cabrera y su equipo. Ahora, viendo la perspectiva amplia, yo observo que los procesos de elección de rector desde que la Universidad Autónoma hasta acá no han cumplido a cabalidad el reto de fortalecer la autonomía universitaria. Los hemos visto politizados en uno u otro sentido. Por ejemplo, yo creo que fue muy dañino para la Universidad de Guanajuato que su primer rector autónomo, inmediatamente después de ser rector, fuese gobernador del Estado, porque conociendo que es Juan Carlos Romero Hicks, conociendo tan de cerca los mecanismos universitarios, fue alguien que intervino de manera decisiva, no formal, no oficialmente, pero sí a tras mano, para dejar a los rectores que quiso, quitar a los que quiso, que es el caso de Cuauhtémoc Ojeda, de Arturo Lara. Y una vez que Juan Carlos deja ese rector, que ocurre en 2006, hemos visto que los procesos de elección de rector están muy gobernados por quien de momento ejerce la rectoría. O sea, Arturo Lara se reeligió tranquilamente, Arturo Lara propició la llegada de José Manuel Cabrera en la pasada cita para elegir un rector. Hoy vemos que es la primera vez que un rector corre el riesgo de no reelegirse, que es José Manuel Cabrera, que puede llegar un contendiente, digamos, después de un primer periodo de un rector. Pero también observamos que sigue habiendo intervención de actores políticos. Se maneja en las columnas políticas que Gerardo Sánchez, que Juan Carlos Romero. A ver, pero por cierto, incluso el manejo de Gerardo Sánchez... Se lo reparten los dos, ¿verdad? Sí, se lo reparten los dos. A mí me llama mucho la atención porque lees columnas de uno y otro sentido en donde, bueno, lo que queda claro es que ambas posiciones ubican a Gerardo Sánchez como el malo de la película. Como indeseable. Sí, y que quien está cerca de él, bueno, pues entonces genera muchas suspicaciones. Y más ahora que se ha involucrado con este fraude de vivienda, probablemente. Y más ahora. Pero bueno, vemos una comunidad universitaria débil para defender su autonomía y muy propensa a dejar entrar este tipo de influencias. A ver, pero yo haría una reflexión, Ardondo. Hace unos días salió una declaración del rector Narro, el rector de la UNAM, que también está empezando a vivir un proceso interno para la selección de rector, en donde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dice, a ver, el presidente de la República no mete la mano en la elección del rector general. O sea, ¿por qué tuvo que decir Narro esto? Bueno, pues porque también allá se generan todas las suspicacias de que hay poderes... Porque hay un subsecretario de Relaciones Exteriores tratando de participar. Y siempre ha habido la suspicacia de poderes ajenos a eso. Y hoy las columnas políticas del DF hablan del Colegio de México, la asociación del Colegio de México, y de que también hay un candidato que está protegido por Aurelio Noña. Exacto. Yo, a ver, creo que en el caso de la universidad... Pero bueno, yo no vería tan grave el hecho de que ahorita digan que mete la mano Gerardo Sánchez. Vería grave lo que ha pasado antes que esto. Lo de Juan Carlos Romero... Pero a ver, yo, para puntualizar ahorita, incluso los pecados que le señalan a la cercanía con actores políticos como Gerardo Sánchez, a mí me parece que habría que ubicarlos. A ver, el pecado es haber bajado recursos o haber allegado recursos o haber sido un intermediario para... Que es más virtud que pecado. Exacto, tanto para la universidad en general como para ciertas actividades de algunos de los campos, como podría ser el campus Guanajuato. Bueno, pues qué bueno que en todo caso sucedieron esas cosas. Habría que ver si era lo que tendría que haber sucedido, pero se llegó a recursos. Pero habla de otra cosa que es, que hay que señalar, la discrecionalidad con la que se obtienen esos apoyos extraordinarios en los municipios, en el Estado, en las universidades, que te obliga a deber favores políticos, porque no hay mecanismos transparentes para que tú puedas aplicar en fondos públicos que estén destinados a fortalecer las universidades, y no hay que echar mano del amiguismo. Por supuesto, yo creo que esa... Yo incluso diría, habría que ver a qué se bajaron recursos y cuál fue la prioridad, cómo fue que se priorizaron. Sí, porque Gerardo Sánchez también le dio dinero a estos festivales para homenajear a Juan Ibañez y a Diego Rivera, que fueron muy oscuros. Bastante, y bastante cuestionables. O Luis Alberto Villarreal a una casa de la cultura, una casa de las... ahí que maneja su mamá y su ex esposa. Sí, yo creo que... A ver, yo quiero pensar que las peticiones generadas por la universidad obedecen a prioridades de la universidad. Más bien aquí lo que estaría cuestionándose es cómo es que priorizan ciertos legisladores estos apoyos. ¿Y por qué los intercambios? Pero, bueno, sí, aquí no se ha vinculado a algún intercambio específico. Yo lo que diría, Ardondo, es... A ver, siempre efectivamente cuando se ha pretendido reelegir el rector en turno, pues parecería que lleva un handicap, por así decirlo, una ventaja, porque, bueno, pues es un académico que ya se conoce el trabajo que ha venido haciendo. Maneja el presupuesto de la universidad. Maneja el presupuesto. Entonces, vamos, tiene mucho más control. Otorga nombramientos. Sin embargo, hoy surge una expectativa a partir de un perfil, yo diría, con ciertas características similares, por el hecho de ejercer también un rectorado desde el campus, como mencionábamos hace rato, más grande, o sea, con una experiencia no solo académica, sino administrativa similar. Entonces, vamos, hay una competencia real, y hay una competencia real entre dos académicos de la Universidad de Guanajuato. Pero eso no se está reflejando en el debate, Ramón, porque todavía no vemos cuál es la diferencia de la propuesta de Cabrera con la propuesta de Luis Felipe en términos de avance académico. Vemos que la polémica se centra en quién se junta con los malos y quién con los buenos y quién no. Pero esa es más bien una polémica externa, porque, a ver, al interior... Él está trascendiendo. Sí se está discutiendo, o sea, bueno, lo que pasa es que se empieza a discutir en estos días, a tener uno o dos días, que se... sí, creo que dos días, si no me equivoco, habrá muchos universitarios que nos podrán corregir, que se empiezan a discutir ya los proyectos, ¿no? O sea, eso sí permea hacia el campus. Si no me equivoco, hoy... Ahí está en León. ...precisamente aquí en León. Entonces, eso sí ocurre... Ayer estuvieron en Irapuato... ...al interior del campus, ¿no? Y eso es una discusión, insisto, ya sustancial de lo que cada uno de ellos ve que debe... ve que está ocurriendo y ve que deba ocurrir en la universidad, ¿no? Entonces, mi punto es que la discusión está... o el debate está entre dos académicos, dos rectores, ¿sí? O sea, con experiencia administrativa. Yo no veo a un externo llegando con el beneplácito de algún actor político importante, llámese un diputado, un senador, un gobernador o alguien del gabinete federal. No, o sea, son dos académicos formados en la Universidad de Guanajuato los que están aspirando a la Universidad de Guanajuato. En ese sentido, lo vería es positivo. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Y ojalá sea un debate de altura. Ojalá, sí, ojalá cada vez más. Y yo creo que el debate de altura yo creo que tiene que darse no solo en los candidatos, sino en los grupos que están apoyando a los candidatos. Porque se ven páginas de Facebook muy desmejoradas. Y muy agresivas incluso. Yo creo que... Con un nivel de debate muy bajo. Exacto. Yo creo que si algo debe caracterizar a la Universidad es un cada vez más alto nivel de debate. En ese sentido es donde yo veo un fracaso de la autonomía como un mecanismo para elevar la calidad del debate en la Universidad. Bueno, puede ser. Yo creo que falta mucho trabajo interno en la Universidad. Cuando se controló políticamente por un actor, tipo el gobernador Romero o tipo los rectores en funciones, no se alcanzaron nuestros niveles de agresión. Hoy que está esta competencia real de la que tú hablas, se está discutiendo niveles muy bajos. Sería bueno que la competencia real se manifestara de otra manera. Y yo creo que... Porque es una universidad. Si alguien no conviene la polarización entre los candidatos a estos extremos es a la propia universidad. Yo creo que la postura de José Manuel Cabrera, con los errores o los acertos que tenga, merece todo el respeto y toda la crítica académica que haya. Nadie habla de que no haya crítica. Igual la de Luis Felipe Guerrero. Pero creo que en la universidad se tendrían que discutir las cosas a otro nivel. Y por ejemplo, ser más transparentes los mecanismos de la Junta Directiva. También sería sano. Sí, ahí el gran problema es... Vamos, el Consejo General Universitario... Tradicionalmente nunca se ha abierto al escrutinio de los medios de comunicación el Consejo. No sabemos cómo debate el Consejo. Lo sabemos atrás mano por las versiones de los que salen de una reunión de Consejo y te platican su versión sesgada. Pero no son debates abiertos como son en el Parlamento. ¿Por qué no tendría que serlo? ¿De qué manera discuten los universitarios que tienen que encerrarse? Sí, yo creo que habría que replantearlo. Yo vi una discusión sobre si las sesiones del Consejo tendrían que ser públicas. Yo en principio me pronunciaría porque deban serlo. Hasta televisadas, ¿no? Claro, las de muchos de los ayuntamientos, las de la Suprema Corte, lo son en casos relevantes. Yo creo que no hay por qué. En caso de que se vaya a tratar un asunto en el que se tengan que proteger datos personales, bueno, se toman las providencias necesarias para hacerlo. Pero creo que sería muy, muy interesante que el resto de la comunidad universitaria y el resto de la comunidad guanajuatense supiéramos cómo se debaten las cosas. Hasta para involucrarlos más en las decisiones que les afectan a todos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer una brevísima pausa para continuar con el tema de lo que está pasando en el PRI. Gracias.